y nada menos que la revolución que, en mi percepción, necesita la humanidad para sobrevivir. Y creo que tenemos que ser protagonistas de esa revolución, el cambio cultural. Y reformular cuáles son necesidades. Ahora escribimos la NBI con B corta, necesidades vitales e indispensables. Las necesidades que nos enseñaron la sabiduría de mujeres campesinas cuando dicen que para vivir no es la NBI que dice en los informativos de la radio, necesidades básicas e indispensables que es su número, sino que es el aire, el aire puro, el agua limpia, el alimento saludable para alimentar, no para lucrar, el albergue digno con relaciones cálidas, el amor en las relaciones. Y así fueron surgiendo después otras, como el arte, la armonía, la amistad, como un grupo de jóvenes estudiantes secundarios de General San Martín Chaco, después de trabajar la alegremia, dijeron, escribieron manifiestos de por qué en la adolescencia es importantísima la de la amistad. Y así una creación colectiva para vivir saludablemente, como dice la sabiduría popular, con alegría, que nos da un entusiasmo para vivir, para compartir, muchas gracias, para compartir, para trabajar. Alegría en la sangre, convivir con alegremia. Para eso hace falta muy pocas cosas y es como tenemos que replantear y poner en marcha la imaginación creativa para ver cómo podemos tener un aire limpio, un agua pura, un albergue digno, amor en las relaciones, que es lo fundamental. A pesar de todo lo que nos dicen las grandes noticias, las guerras, yo escuchaba al presidente del Uruguay, en las Naciones Unidas, que decía que estamos en la prehistoria cuando aún haya guerras entre los seres humanos. Yo creo que está amaneciendo un mundo más saludable porque hay bolsones de vida y eso se tiene que encontrar porque la vida siempre se abre paso y ha de triunfar. Y tengo grandes esperanzas en los pueblos andinos. No ser flojo, no mentir, no robar, para que con estos cuatro componentes, como lo dicen los pueblos andinos, una civilización que sepa escucharnos, escuchar, compartir en armonía y no dejar de soñar. Creo que esto es muy importante que todas las personas, los jóvenes de cualquier edad, especialmente los jóvenes biológicamente jóvenes, nunca renuncian a los sueños porque los sueños son realmente los que mueven la historia. y tomar conciencia que somos naturaleza, entonces tenemos que abordar la salud como una sola, la salud integral. No podemos hablar más de la salud humana y la salud ambiental, o la salud de los niños, la salud de los hombres, la salud de las mujeres. No, hay una sola salud. Puede haber problemas de salud específicos para cada cosa, pero la salud es una sola porque lo que le pasa a uno le pasa a todos. Y esa es la visión sistémica, la visión sistémica que tenemos que tener en nuestra formación y en nuestro trabajo profesional de educadores para la salud. Entonces, el desafío es trabajar por la salud de los ecosistemas. El planeta es un ecosistema que está conformado por millones de ecosistemas locales. El ecosistema local es el lugar donde nosotros vivimos, trabajamos, estudiamos, jugamos, soñamos, amamos, y allí lo que hacemos en el ecosistema local por la salud o por la no salud repercute en el planeta todo. Entonces, que en nuestro día a día, lo cotidiano, sea con toda la pasión, con todo el espíritu y con todos nuestros atributos, trabajar por la salud de las relaciones, con uno mismo, con las demás personas y con toda forma de vida. Porque lo que hacemos por el ecosistema local, lo hacemos por la salud del planeta. Relaciones saludables son relaciones alegrénicas. Entonces, con esta esperanza de que la humanidad, comenzando por cada nosotros, sueñe, desee, vivir bien, el suma camaña, la voz aymara, el suma coaxuay, la voz quechua, sea el vivir bien, que no significa vivir uno mejor que otro, sino que todos vivamos bien, que todos sean en armonía, que todos sean en amor, en paz, con alegría. Por eso, mi esperanza está hasta la victoria de la vida siempre. Muchísimas gracias por escucharme. Si los organizadores nos permiten, no sé si habrá un micrófono volante, que te puede usar para decir preguntas o aportes, con mucho gusto. Tenemos unos minutos más, ¿no? No, somos muchos, a lo mejor si nos podemos escuchar, porque no sé si tenemos otro micrófono. Ah, bueno. Pero, ¿hay otro micrófono? Pero no es inalámbrico, para que coja por acá. Bueno, vamos a aprovechar al doctor Monsalvo, a ver si tienen algunas preguntas para hacerle, puede ser. ¿Preguntas o comentarios o aportes? Con el que a todos les seré bienvenido. ¿Nada? Bueno, parece que no. ¿No? ¿Está todo muy oscuro? No, para nada. Bueno, gracias. Pero no se va a ir. Allá, 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 allá. ¿Sí? Sí, Patricia. Doctor, bueno, he escuchado atentamente, con mucho gusto lo que usted ha dicho, y me ha puesto en cuestionamiento los informes que yo vengo haciendo. Porque yo trabajo en la tradición, trabajo con pueblos originarios, el paradigma del buen vivir, para hablar de territorio, de territorio vivido. Pero en otra parte del artículo, del informe, hablo de recursos naturales y de recursos naturales. Y usted lo plantea muy bien, yo no me di cuenta, eso es lo que estoy diciéndole, que pertenecen a lógicas diferentes, que son para mí muy distintas. Usted, no de la naturaleza como recurso, hizo muy bien una referencia, digamos, a la modernidad. Y bueno, voy a tener que corregirlo. Porque no, hay algo ahí que ahora, que lo escuché, me hace ruido. ¿Se entiende? No, no es esto nada más. Me hace ruido porque usted tiene razón. No se puede hablar de paradigma del buen vivir, territorio, territorio vivido, y en otro lado, hay recursos naturales, me parece que es hasta hoy. Pero yo no me había dado cuenta hasta que usted lo hizo claramente y impugna mi mismo trabajo. Me parece que es bueno. Comentario, no más. No alcancé de entender todo bien, pero es que planteamos recursos naturales, ¿no? Sí, porque ella ha hablado, hacía como una división, pero ahora con lo que usted ha planteado, se da cuenta que ella es la que es. Claro. Yo creo que, como este tema que tú planteas, Patricia, de los recursos, es una de las tantas colonizaciones mentales que nos ha dado el sistema dominante. Recursos tiene una moral utilitarista. Por eso a mí me desespera cuando hablo de recursos humanos. No son recursos. Es la vida que tenemos que compartir, ¿no? Por eso creo que si nos despojamos de cierto lenguaje, podemos resignificar, nos ayudará a volver el sentido de pertenencia que planteaba. Ver un bosque, no como recursos, sino como la vida, que hay, quiero referirme, viene a mi mente, la sabiduría de un campesino de San Pedro Misiones, don Francisco Tingo Vera. Siempre dice que su mamá de chiquito le decía Tingo, entonces es conocido, ya un señor mayor, Francisco Tingo Vera. Él se crió en la selva misionera y nos dice, con su sencillez, pero veamos cómo es el libro del bosque, que todos cooperan. Hay más de 40 familias de hectáreas y no se molestan porque todas cooperan. La sociedad humana tiene que ver el libro del bosque, no se ha Tingo Vera. Bueno, entonces ponía ejemplo que un árbol le da a su cuerpo a esa frágil llana para que se vea hasta el sol, la llana le da su aroma para que viva mejor. Bueno, un montón de ejemplos que él vivió. Y a mí me da mucha esperanza porque esto coincide justamente con un libro que le quisiera recomendar que desfijó Capri, se llama La trama de la vida, que hace todo el aporte de distintas disciplinas hacia el nuevo paradigma de la ciencia y termina proponiendo la ecoalfabetización, que miremos los ecosistemas naturales para que la sociedad humana se organice. Dice lo mismo que decía Francisco Tingo Vera. Por eso, no ver más, descolonizarnos mentalmente, creo que es una tarea que tenemos que hacer. ¿Alguien más? Allá. Omar, así más, Omar, así para que pueda escuchar bien el profesor. Sí, no sé, pero me va a escuchar. Vení, Vení, muy bien. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Antes que nada, nosotros hace más de 20 años vivimos padeciendo con la contaminación salida dulce. Creo que usted debe estar, digamos, enterado de esto, del daire ecológico que está causando a nuestra población rural. Específicamente, ¿por qué? Porque muchos pueblos del interior de nuestra provincia el único recurso que tiene es el agua del río y esa agua, ¿no es cierto?, muchas veces sirve, ¿no es cierto?, para que los animales, los seres humanos, ¿no es cierto?, y esto no se soluciona porque evidentemente hay muchos intereses económicos de los ingenios que no quieren y el gobierno le ha asignado más de 100 millones de pesos para que los ingenios que son, digamos, la mayoría de los que contaminan, porque hay otras industrias en Tucumán que también contaminan, no han querido, han invertido ese dinero en otra cosa que no sean la planta para la renovación, ¿no es cierto?, de esto. Solamente uno o dos ingenios lo hicieron. Quisiera escuchar su opinión al respecto. Bueno, lo que tú describes, Omar, son parte de una realidad muy triste que tenemos aquí y en todo el planeta, diría, porque el paradigma cultural dominante es un paradigma de explotación, de depredación, de agresión y personalmente creo que la humanidad va a sobrevivir y para que sobreviva una de las medidas que tendrá que tomar será abolir el dinero, ¿no? Porque el dinero me parece que sea la única variable que se considera. Y bueno, por eso me parece muy bien que tenemos más consciencia de las cosas que pasan. Me parece muy bien que se hagan las denuncias, las movilizaciones, pero yo me apasiono porque cada protesta tiene que haber una propuesta y una propuesta es una acción y creo que la acción es demostrar que se puede vivir de otra manera, que tenemos volver a un, por este periodo de transición a un autoconsumo controlado. no podemos estar cambiando el celular cada dos meses porque alguien nos dice, o el auto, lo que sea, o la moda. Es decir, es una colonización mental como hablamos hace un rato, el consumismo, el consumismo y el consumismo. A veces cosas tan inocentes e inocentes te comillas como tomar Coca-Cola. Bueno, la Coca-Cola es la más contaminadora del mundo. Para hacer un litro de Coca-Cola se contamina como 10 o más litros de agua, más el plástico, más todo lo demás. ¿Por qué no volver al agua natural como decía Doña Santa que no la contamina? Por eso yo hablo de una revolución global. Porque sí, veamos las cosas puntuales, pero tratemos de hacer cambios de percepción espiritual cada uno de nosotros en nuestro ecosistema local para ir construyendo una civilización distinta. Esa es mi propuesta y creo que es lo que puede hacer la educación para la salud. ¿Alguien más quiere preguntarle algo, doctor? No, tal vez solamente hacer un comentario y por aquí agradecerle de que tal vez hemos vivido trabajando en la inclusión médica en la medicina clásica tal vez después de veintitantos años de profesión descubrir de que digamos hay otra manera de ver la salud y bueno tal vez aunque más no sea después de veintitantos años de médicos incorporar otro digamos otro concepto de lo que es el vivir bien y de lo que es la salud muchas gracias agradecido buen aporte ¿sí? ¿Feris puede profundizar lo que es alegre? ¿Cata usted? ¿Profundizar lo que es alegre? ¿Quiere saber si quiere profundizar lo que es alegre? Bueno brevemente la alegremia nació esas cosas mágicas de la vida en una reunión de mujeres campesinas en la primavera del 96 en el norte argentino donde estas mujeres te esperaba un grupo de compañeras y compañeros para compartir temas de salud pero cuando llegamos nos recibieron muy curiosas inquietas porque escuchaban por radio informativos sobre las NBI necesidades básicas y satisfechas quieren saber qué era eso cuando les explicamos hubo como un cuestionamiento ¿no? ¿cómo lo básico va a ser un número? lo básico y lo indispensable para vivir así en esta conversación bajo un árbol fue surgiendo que se necesita el aire el aire puro el agua limpia el alimento saludable no para lucrar el albergue digno que haya relaciones afectuosas y el amor en las relaciones esa conversa en septiembre del 96 terminó ahí y entonces decían pero si tuviéramos a esta señora aire puro agua limpia alimento saludable un albergue digno un abrigo digno y amor en relaciones pero qué salud que tendríamos y allí hubo un cuestionamiento a la medicina oficial dijeron pero cuando vamos al hospital o a la clínica los doctores los doctores dicen que estamos bien porque estamos normal porque la glucemia salió normal porque la uremia salió normal porque la glucemia normal y no puede ser porque los mismos doctores dicen que hay enfermedades que son leves otras que son más serias otras más graves que hay que cuidar y entonces la señora decía la salud puede ser que de más saludable y entonces eso se evidencia con alegría la alegría que da gana de trabajar gana de vivir y entonces la alegría es se detecta por la alegría que corre por la sangre y surgió como una travesura la palabra alegremia y así boca a boca se fue difundiendo yo escuchaba por ejemplo un comentario en un en un comedor de un pueblito ahí de la costa santafecina que decían pero la vieron a don Ramón que bien que está está mejor que nosotras porque que alegremia que tiene está en silla de ruedas pero que alegremia que tiene entonces otro concepto distinto y así bueno se fueron agregando otra la del arte la del aprendizaje en distintos países un compañero comunicador recibe esta noticia en el año 2013 en Cuenca, Ecuador y la lleva a las escuelas en las escuelas trabajan cada A y así en este momento se trabaja la alegremia tengo noticia en varias provincias en varios países en México en Cuba Puerto Rico Colombia Ecuador Perú bueno he tenido noticias varias algunas ninguna ni se entera y yo siempre digo que felizmente a nadie se le ocurrió hacer un manual de alegremia tenemos que trabajar el primer paso el segundo paso el tercer paso sino que es una idea que se va profundizando en la construcción colectiva yo escuché con mucha alegría al doctor Hernán Hermidas que era decano de la facultad de medicina de Cuenca en el año 2007 inaugurando un congreso definiendo la alegremia como esa que no es la risa fácil sino esa fuerza poderosa que no hace una fuerza que no hace abordar los problemas que tenemos de manera positiva no de forma iracunda no de forma de enfrentamiento sino de manera positiva no negar no es una risa fácil no es negar que existe injusticia que existe violencia sino es una manera una filosofía de vida bueno podríamos ver mucho más pero en la página de la alegremia se constatan experiencias aquí en otros países y como es una construcción realmente felizmente colectiva es una idea una forma de encarar la vida y que creo que es una propuesta pedagógica para trabajar la salud de los ecosistemas no sé si conforma Gustavo aquí más que Gustavo para que te escuche bien bueno la verdad es que en primer lugar es un honor poder compartir con vos Julio sobre todo que nosotros te he comentado hoy que hemos tomado esta idea y tratamos de difundir me quedaba con la frase final hasta la victoria de la vida siempre y hablabas de revoluciones ¿por qué caminos? bueno creo que ese camino si entiendo bien tu pregunta Gustavo es una construcción colectiva que tiene que nacer en el espíritu de cada uno de nosotros de la manera más diversa es un cambio de percepción de salir de la trampa de este antropocentrismo de este patriarcado para una civilización como dice Humberto Maturana matrística no matriarcal porque matriarcal es lo mismo que hacen los hombres más que hacen las mujeres una matrística con toda la carga de ternura de solidaridad los valores solidarios creo que así como decía Tingo Vera que él ve en el libro del bosque como las familias se apoyan una a otra también en las especies vivas de nuestros hermanos animales hay un apoyo mutuo la especie humana es la que se destruye entre sí creo que tiene que haber un cambio un cambio que tenemos que cada uno de nosotros trabajar interiormente y en nuestras familias en nuestro ecosistema local y la victoria de la vida se va a dar porque la vida se abre paso y yo quiero que la vida va a seguir recuerdo hace muchos años unos vecinos míos zapateros remendones teníamos conversaciones muy lindas entre ellos con ellos y un día sale el tema de los problemas de la forestación bueno esto hace casi 30 años esta charla no me olvido nunca y en un momento dado yo veo la hora tenía que dar una clase me faltaban 10 minutos tenía que trazar la ciudad me pongo un poquito nervioso me pongo de pie agarro la carpeta y le digo sí estamos haciendo el hombre cada barbaridad es que estamos matando el planeta el zapatero mayor que estaba clavando ahí una suela suelta el martillo se para afirma su mano en la tabla me mira los ojos da un paso adelante y me dice no mi amigo esta vez no estoy para nada de acuerdo con usted porque el planeta siempre va a vivir y si es preciso es sacar el hombre de encima nunca me olvido de esa sabiduría de este humilde obrero por eso creo que tenemos que ser cuidadosos de la vida porque creo que la fuerza de la vida es superior a la fuerza de la autodestrucción es mi esperanza es mi en mi sentido de de optimismo que tengo de que la vida va a continuar con la especie humana con un paradigma cultural diferente esta es mi posición aplausos gracias aplausos 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 aplausos